Es importante siempre hacer una rememoración de cómo está constituida Chambala. Entonces tenemos que Chambala, en realidad son tres aspectos. El primer aspecto es rayo azul, y es Chambala propiamente dicho. El segundo viene a ser rayo dorado, que es la jerarquía, ¿verdad? Que son los brazos de Chambala, eso que nos vamos a ocupar hoy. Y por último, la humanidad, que es como el tercer rayo, y es a quien le sirve Chambala y la jerarquía. La humanidad es la razón por la cual existen la jerarquía y Chambala. ¿Están todos claros? Si le preguntan, levanten la mano. Ya saben con toda esta explicación que hay de adelante, pueden hablar, decir, dase manotazo y todo. Seguimos, muy bien. Entonces, hablamos mucho ayer sobre este tema, que Chambala es un propósito. Es un propósito más que un lugar, un edificio. Esto, atorníllense luego.